¡Uf! Lana, ¿qué rayos estás haciendo? Aquí, intenta equilibrar la moneda en tu frente. ¿Nadie le dijo a Lily que nunca confiara en su hermana? Sí, estamos viendo una buena broma entre hermanos a la antigua usanza. Hora de aprender trucos increíbles para bromear con sus hermanas y hermanos. Si tienes una hermana, sabes lo divertido que es un día de spa. Ahora, usemos un poco de este bálsamo labial. ¿Pudiste decir por favor, Lana? Me pondré mi loción. ¡Oye! Gracias, esto es lo mejor. Respira hondo, Lily. Es divertido compartirlo con tu hermana. ¡Burra! Al fin usaré la máscara facial que he estado guardando. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Hola? ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, Kevin! Lana está en su pequeño mundo, ¿no? Le voy a dar una lección que nunca olvidará. Y esta pintura verde hará el trabajo por mí. Exprime un poco en el paquete de mascarilla húmeda. Cuando lo hagas, aprieta un poco de contenido para que la pintura se extienda por todos lados. ¡Rápido! ¡Ya viene! Recuerda ocultar la evidencia. ¡Rayos! ¡Casi me atrapa! Ahora puedes probar la máscara que robaste. ¡Uh! ¡Esto va a estar bueno! Parece muy normal, pero espera hasta que se asiente en su cara por unos minutos. Nunca antes vi una máscara verde, pero bueno. ¡Bien! ¡Aquí va! Ahora solo hay que esperar que ocurra la magia. Sí, solo relájate, Lana. ¡Despierta ya, Lana! Debes lucir tu piel bella e hidratada. Nada como quitarse una máscara después de usarla por un tiempo. ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, Lily, esta broma fue un gran éxito, ¿no te parece? ¡Será mejor que corras! Por la mañana, conviene ser rápido o no usarás el baño. Lo siento, tuve que depilar mis cejas. ¡Oh! ¡Solo mira el desastre que dejó! ¿Por qué no fui hija única? Pero entonces no tendrías a nadie para hacerle bromas, ¿verdad? Para esta, solo requieres un poco de harina. ¡Que empiecen los juegos! Llévala al baño y viértela sobre una toalla blanca para que no pueda verlo. Solo espársela allí. Aplana un poco para que se mezcle con la toalla. ¡Se ve muy bien, Lana! Procura doblar la toalla para no revelar nada. Espero que a Lily le guste la harina, porque es lo que va a recibir. Este fue el día más largo de mi vida. Solo quiero quitarme todo el maquillaje y relajarme. Comenzaremos con los labios. Y terminaré con un poco de agua en la cara. ¡Lana! Hola, ¿te ejercitas? Sí, ¿por qué no te unes? No, prefiero comer papas fritas que hacer ejercicio. Bien, ya veo cómo es. Le mostraré por qué debería prestarme un poco de atención. Sumerge una toalla como esta en agua cuando no te vean y el resto es fácil. Rayos, tengo tanta sed que tomaré un poco de agua. Ah, sí, mucha mejor. ¡Gracias! Rayos, ¿quién diría que estirar me haría sudar tanto? Mi toalla está empapada. Lo bueno es que traje este frasco para escurrir. ¡Oh, Dios mío! ¡Acabo de tomar el sudor repugnante de Lana! ¡Misión cumplida! ¡Jugar en el baño es divertido! Mientras no haya alguien afuera que esté a punto de mojar los pantalones. Debería ser considerada, Lily. ¡Vamos, abre! ¡Estoy por estallar aquí! ¡Ay, ella es tan molesta! Pero conozco un truco para que nunca quiera volver a entrar aquí. ¡Esta cucaracha falsa es perfecta! Coloca unas cuantas de estas sobre el inodoro para una sorpresa no tan divertida. Recuerda cerrar la tapa para que no las vea hasta el último segundo. ¡El baño es todo tuyo! ¡Finalmente puedo! ¡Ah! ¡Ya ven el 911! ¡Nos invaden las cucarachas! ¿Por qué no se mueven? ¡Eso es porque son de plástico, Lana! ¡Frio y duro plástico! ¡Lily va a pagar por esto! A veces es duro estudiar junto a una persona que está perdiendo el tiempo. ¿Te importa, Lana? ¡Quiero concentrarme! ¡Guau! ¡El Instagram de este chico es muy divertido! ¡Mi paciencia se está agotando! ¿Recuerdas cuando tu hermana te jugó esa horrible broma? Tal vez llegó la hora de cobrársela. ¡Oh, sí! ¡Mi hermana va a caer! La cocina es un gran lugar para buscar materiales para una broma. ¡Y sé exactamente qué hacer! Solo toma un trozo de papel y cinta para pegarlo en la mesa de esta manera. Pega ambos lados de la cinta hacia abajo antes de levantarlos de la mesa aún pegados a la hoja de papel. Busca un bote de basura con pedal y pega la hoja debajo de la tapa de esta manera. Ahora vierte un poco de harina sobre el pedazo de papel. ¡Debería funcionar! Cierra la tapa para que no se derrame. Ella no vio nada de eso, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Hora de otro paquete! Bueno, solo pretende que estudiabas todo el tiempo. ¡Sí! ¡Va directo a la basura! ¡Y ¡boom! ¿Qué es todo esto? ¿Fui bombardeada con harina? ¡Ja, ja! ¡Yo no lo hice! ¡Rayos! ¿Algo podría ser más aburrido que estudiar? ¿Por qué no hacer las cosas más interesantes bromeando? Solo ten tu mente creativa y un poco de crema con avellanas. Una gota de esto podría causar un gran revuelo. Ponla en la bolsa de papas fritas que comparten para una sorpresa sucia. Cuando la mano de Lili toque eso, ¡se va a asustar! ¡Qué desastre, ¿verdad? ¡Esconde el frasco antes de que lo vea! ¡Me duele el cerebro! ¿Por qué esta ecuación es tan difícil? ¡Deseo combustible para mi cerebro! ¡Wow! ¿Qué hay en tu mano, Lili? ¡No! ¡No te limpies la cara! Es muy difícil para Lana intentar no reírse. ¡Finalmente! ¡La clase acabó! ¡Dios mío! ¡Mira a Lili! Bueno, si no lo sabe, no se enojará. Nada como quedarse y ver una comedia romántica, ¿verdad? Oye, ¿me das de esas? ¿Sabes? Compartir es bueno, Lili. ¡Oh, oh! Parece que llegó al fondo del cubo. Creo que debería conseguir más. Cuando Lili se vaya, Lana aprovechará. Y esta bocina es justo lo que buscas. No puedo esperar para ver cómo se asusta Lili. ¡Hola! Eso fue rápido. Sí, mira esa mirada asustada en su rostro. ¡Qué rayos fue eso! ¡Casi mojo mis pantalones! ¿Quién diría que algo tan pequeño haría tanto daño, no? ¿Tus hermanos caerían con estas travesuras? Comparte este video con tus amigos que tienen hermanos y hermanas. Y como siempre, suscríbete al canal de YouTube de 123GO para más bromas increíbles como estas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!